Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo partido de Santiago Wanderers. El día de hoy nos encontramos en la República Independiente de Playa Ancha, en el Estadio Elías Figueroa Brander, para este partido entre Santiago Wanderers y Deportes Magallanes, no sé si Deportes Magallanes, sí, bueno, no importa. Hoy nos enfrentamos para seguir en la punta, bueno, Wanderers incluso si pierde hoy día queda puntero, pero la idea es empezar a despegarnos de nuestros más próximos rivales, los que nos están persiguiendo, así que nada, un partido que probablemente va a ser muy complicado, con viento acá en Valparaíso, así que nada, esperamos el triunfo y vamos por esa punta de cargo del fútbol, vamos Wanderers. Y bueno, el día de hoy que tenemos que lamentar la ausencia de Francisco Castro en la alineación titular de Santiago Wanderers, lamentablemente se queda afuera por un desgarro, y volvemos a un esquema que ocupamos hace dos partidos atrás, contra Valdivia, un 3-6-1 entre comillas, dos volantes que están un poco más retrasados como Alarcón y Medel, más adelantados estarían Matías Fernández por derecha y Cerezo por izquierda, para dejar en ofensiva, entre comillas, a Matías Marín y Luis Larri Valenzuela buscando la creación, para Enzo Gutiérrez arriba. Nuestra línea 3 atrás obviamente que se mantiene, es un esquema que le da equilibrio a Santiago Wanderers y que le da muchas opciones tanto en ataque como a la hora de replegarse en defensa, así que me parece inteligente y vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa hermanito, cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Qué pasa hermano? Bien. ¿Obrías esto, tío? Sí, pues bueno, tocando que no son datos. No aparecía igual. ¿Qué te parece la por lo siento, ¿cuándo el video? Bien. Bien, me parece bien... Larri le puede dar más fútbol, considerando que hay gente, no hay quien va a correr. Arran de quiso mucho, así que yo creo que... Pago bien. ¿Te lo ves con un resultado? No. No, no. Pero... Soy tan... Tan... No, pero ganamos. Ya, ya. Pero no un resultado de número, yo siento que ganamos, pero... Igual. 1-0. Da lo mismo. Da lo mismo, son tres puntos igual, así que es un detalle. ¡Vamos aquí, Polón! ¡Sale, sale, sale, levante! ¡Sale, sale, levante! ¡Sale, levante! ¡Que separen los caturros! ¡Que separen los caturros! ¡Que separen los caturros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos, no? ¿Ganamos? Sí, claro, de todas maneras, vamos a ver... No me gustan los cambios que hacen, pero bueno, vamos a ver qué sale. Los libros son distintos, pero... ¿Cómo es eso? Pero deberíamos pasar por arriba en la teoría, en teoría. Ya nos han hecho partido acá. ¡Bien! ¿Qué pasa Juanito? ¡Bien! 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 Dejate de farandulear, loco, comete los cuatro ¡Venga, Le Mati! ¡Uuuu! 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 ¡Uuu! ¡Uuuu! 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 ¡Madre! Viste eso, va a tener que hacer patente de azul, ¿Ah? ¡Patente de azul! ¡No entra! ¡No entra! ¡Le rebota a él a huevado Nau! ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Vasa a hacer eso! ¡Ahora sí a Luquín, le da miedo a Luquín, la chuta! ¡Ahora está! ¡Gol! 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 ¡¿Qué pasó?! Termina el primer tiempo acá en Valparaíso 0 a 0 Un partido con algunas dudas Un poco livianito quizá a la hora de recuperar Hay que hacer cambios y sobre todo una taza de café gigante para cada uno de los jugadores Vamos con el segundo tiempo ¡Vamos, vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chumare! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Chumare! ¡Vamos, Chumare! ¡Vamos, Chumare! ¡Vamos! Bueno, menos mal que salió el call. Lo veníamos conversando con mi viejo de que sí, faltaba un acompañante de Lenzo y lamentablemente Larry no venía cumpliendo su función. Flojito, muy flojo. Muy flojo Larry. Pero por lo general el equipo también entró un poco metido y al menos salió el gol del desahogos. Relajá la vena, loco. Relajá la vena, loco. ¡Vamos, Chumare! ¡Vamos, Chumare! Información. Público oficialmente controlado. Vista tarde. 10.454 espectadores. ¡Vamos! ¡Vamos! 454 espectadores en el punto controlado hoy! El Estadio Líaz Superobrata. Más de 10.000, casi 10.500 personas hoy día en Valparaíso. Tremendo público pensando que era partido televisado. Así que, bien. como siempre respondiendo el hincha guanderino acá en Valparaíso. ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sacen un rito con el guandel! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención los guandelinos, corazón! ¡Es el San, San, San! ¡San, San, San! ¡No te creo, weón! ¡Conche tu madre, weón! ¡Conche tu madre! Gol de Magallanes, minuto 90, increíble, increíble, increíble! En la bala salida de Diana, la pelota queda ahí boteando Y nos estamos quedando así los tres puntos ¡Gol! 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 ¡Saltadas pero... ¡Uh! ¡Gol! 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 ¡Erimiento en casa! ¡Gol! ¡Aquí viene el gol! ¡Yala Gutierrez! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Es el sueño! ¡Vamos, chico! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Yo soy el muerte! ¡El sentimiento no puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Yo cada día te quiero más! ¡Yo soy el muerte! ¡El sentimiento no puedo parar! ¡Vamos! 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 ¡Yo soy el muerte! ¡El sentimiento no puedo parar! ¡Vamos! 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 Cristian Garín ¡Vamos! 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 ¡Ada! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.